Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Continúo la aventura en Dragon City, quiero más dragones para mi colección Y más si aparecen los cruces heroicos del Cyber Monday Que se ha convertido en Cyber Week Durará toda la semana, cada día tendrás la oportunidad de cruzar a un dragón heroico en la Isla Evento de Cruce El dragón heroico está garantizado en las 100 primeras tiradas Así que me marcho raudo y veloz a esa Isla Evento de Cruce A ver cuál es el primero, tiene una pinta exquisita El noble dragón reina cruzando el dragón Halloween con el dragón Luminiscente Pues vamos a ver un momentito las características de este noble dragón reina en el libro de los dragones Hoy lo tengo de 4 elementos Y hay que recordar que los dragones heroicos evolucionaron en su etapa joven al nivel 10 y al adulta en el nivel 20 Vamos allá con este cruce, todo lo haré en el santuario de cría nivel 8 Pues este cruce parece que no va a ser el requerido Aprovecho para coger la gema de la torre de Jewellen Ahí saltan chispitas en la Isla de la Alianza Eso significa que hay Cofre Alianza Y por lo tanto recompensas que recoger en forma de orbes Cofre Arenas nivel 1 Los orbes del dragón ostinado de estilo Yaletas Gigantes Estos son todos los miembros De esta alianza Moncas 625 Un líder, dos colíder Y 17 miembros más para conformar una gran alianza Donde es necesario tener más de 10.000 puntos Para estar unido a la alianza Una vez terminado el cruce Incubo el dragón Lástima, este dragón ya le tengo Repito, el mismo cruce Una vez terminado el cruce Incubo el dragón Lástima, este dragón ya le tengo Repito, el mismo cruce Repito, el mismo cruce Recojo ese montón de oro Y de comida Para luego ir alimentando a los dragones No he podido conseguir al noble dragón reina El siguiente posibilidad es el noble dragón en Tridad Cruzando al dragón Madre Naturaleza Y al dragón Errante Lo hago esta vez en la montaña de Cría Una vez terminado el cruce Una vez terminado el cruce Incubo el dragón Lástima, este dragón Este dragón ya le tengo Repito, el mismo cruce Sigo reconstruyendo la torre de Faun Esperando a que me dé su poder Recojo este montón de oro De los hábitats Continúo reconstruyendo la torre de Braodvai Esperando a que me dé su poder Una vez terminado el cruce Incubo el dragón Lástima, este dragón Ya le tengo Una vez terminado el cruce Incubo el dragón Lástima, este dragón Ya le tengo Repito, el mismo cruce Sigo reconstruyendo la torre de Faun Esperando a que me dé su poder Continúo reconstruyendo la torre de Braodvai Esperando a que me dé su poder No pude conseguir al noble dragón entidad Ahora toca probar Con el noble dragón tensión Hay que cruzar al dragón delfín Y al dragón leyenda del rock Este cruce Lo realizaré En el santuario de cría De nivel 8 Para mejorar en el juego Sigo reenviando dragones Para recoger orbes Que luego utilizaré Para potenciarlos E ir ganando estrellas Cada cierto tiempo Se van renovando los orbes En la tienda Aprovecho para comprar Con oro los que puedo Una vez terminado el cruce Incubo el dragón Lástima Este dragón Ya le tengo Repito El mismo cruce Una vez terminado el cruce Incubo el dragón Incubo el dragón Toma Consigo un nuevo dragón Para mi colección Repito El mismo cruce Una vez terminado el cruce Incubo el dragón Lástima Este dragón Ya le tengo Lástima Una vez terminado el cruce Incubo el dragón Lástima Este dragón Ya le tengo Toma Consigo un nuevo dragón Para mi colección Aprovecho para colocarle En un hábitat Veo el número Que tiene ese dragón En el libro De dragones Y observo Sin pestañear Su animación Ahora toca conocerle Ver cuáles son sus elementos La fuente Los ingresos Los puntos de maestro Y la descripción También puedo ver Sus mejores ataques Y sus aspectos Tanto de cría De medio O como de adulto La alimento Hasta que crea Oportuno Para ganar Más puntos De maestro Como ves Mi colección Sigue aumentando Busco tener 600 dragones pronto Eso lo iremos viendo En próximos capítulos Aquí voy a aprovechar Para dejarlo por hoy Esperando que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Porque sigo Jugando e investigando Dragon City Hasta luego ¡Suscríbete al canal!